Ahora vamos a compartir lo que es la captura de 22 soldados rusos, esto por parte del ejército, por supuesto, ucraniano. Lo cierto es que allí están entonces el momento que se captó el ejército ucraniano, sí, al instante, al momento de la captura a este grupo de reconocimiento ruso. Bien, les adelantaba, fueron 22 los soldados. También podemos ver vehículos que fueron emboscados. Esto por la 59ª Brigada Motorizada Ucraniana.